Si tú me quieres ir en el Espérame un momento Tengo penas, tengo zafias Por una dinosia falsa Si tú me quieres ir en el Espérame un momento Tengo penas, tengo zafias Por una dinosia falsa Bueno A ver, a ver, a ver Aquelita voladora Yo no sé de dónde vengo Aquelita voladora Yo no sé de dónde vengo A este mundo que me trajo Sin apelido a mi sangre A este mundo que me trajo Sin apelido a mi sangre Chulita y ya perinita Ma' ir a pitach Por ese antín Chulita y ya perinita Ma' ir a pitach Por ese antín Y maria manta Sáquera Y de ahí pachuina Y ni en cama Y maria manta Sáquera Y de ahí pachuina Y ni en cama Y de ahí pachuina 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 N уровita Y de ahí pachuina Y de ahí pachuina Y de ahí pachuina Ni suakar chukai ni a huiqa a honorita Amame, quíreme con todo el cariño Susanita, grita, grita a mi Si tu no me ganas voy a enloquecer Por tu culpa apuñala en mi pecho Música Ay, para ti me enamorado de esa chica Tal vez se tiene otro dueño, esa chica Música Ima ya manta pagirikuni Ima ya manta tusurikuni Yopamu nasle baka muntah Yopamu nasle baka muntah Yopamu nasle baka muntah Yopamu nasle baka muntah Ima ya manta pagirikuni Gracias por ver el video.